. Decenas de personas en Indonesia tienen los ojos puestos en el volcán Ibu luego de que entraran erupciones de lunes. Como se aprecia en estas imágenes de Reuters, lo primero que hizo al despertar fue arrojar gruesas columnas de ceniza gris a más de 5 kilómetros de altura, según la agencia de vulcanología del país. .